¡Cuántas veces conmigo nos da, Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios! Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! Por los detalles que le han querido poner para manifestar entonces el amor a Dios, pero también sin duda la acogida que nos hace a través de este signo. Gracias por esta manifestación de comunión. Y que el Señor entonces sea quien les bendiga. Y encuentren también consuelo en los amigos, encuentren consuelo en los demás en todo momento, en sus dificultades. Como también que sea el Señor quien les abra siempre caminos en todos sus proyectos e ilusiones. ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, 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 y al Espíritu Santo! Gracias.